¡Alla montaraces! ¡Buenas noches! Pues, releyendo a Tolkien con Gonzalo Rodríguez y el resto de montaraces trasnochados, hoy Minastiri. Este capítulo, en la película, aparte de la escena con Denethor, al final pasa muy por encima. Primero porque ya luego entraremos en el tema de Belogor, el príncipe de los medianos, toda esta historia. Pero claro, todas las páginas que dedica Tolkien a describir Minastiri acaban siendo un plano general y Gandal subiendo caballo. Y, en cambio, aquí se puede describir gran parte del alma de esa ciudad. Y un detalle que me ha gustado mucho, cuando le dicen Minastiri puede caer, pero hay pasadizos, hay rutas donde podemos huir, donde podemos resistir, donde nuestra cultura prevalecerá y podremos continuar. También la importancia que se le da a Osgiliath, que en la película pasa un poco por encima, y también el hecho de que tanto... La película un poco Faramir es un poco el Gil y Boromir es el Molón. Es como más exagerado, más blanco y más negro. Y, en cambio, aquí tiene muy claro el pueblo, los guardias de Minastiri, quien es el gran capitán. El favorito podría ser Boromir, pero el gran capitán es Faramir, porque no solo es versado en armas y en rápidas respuestas que dice, sino que también es versado en libros y en cultura y sabiduría. Es ese gran Conan, no es Conan, que estaba versado en la poesía y en la disciplina del acero. Bueno, pues un poquito va por ahí el tema. Sin más, doy paso a Gonzalo y vamos a ver que podemos sacar un poquito de este largo capítulo, por cierto, que es muy completo en páginas. Es un capítulo bastante largo, comparamos con otros que se meriendan en un ratito. Venga, muy buenas noches. Buenas noches, hermanos. Pues efectivamente, Minastiriz, que es el primer capítulo del retorno del rey, y es un capítulo extenso en el que, por un lado, pasan cosas, se plantean ideas que son claves para comprender el trasfondo de la obra de Tolkien y luego se hace una descripción también, casi una cartografía, de lo que va a ser el campo de batalla, el escenario de esa gran batalla, que es la batalla de Gondor, que sería la tercera gran batalla de la novela del Señor de los Anillos. Entonces, como sabemos, la novela, perdón, la novela, el capítulo, comienza con la llegada de Gandalf y Pippin a Minastiriz, que la conocemos generalmente con el nombre de Gondor, ¿verdad? La ciudad de los reyes. Es la ciudad de los reyes, es el reino que articula la Tierra Media, que en la medida en que el trono está vacante, no tienen rey, es gobernada por un senescal, pero una especie de suplente a la espera, precisamente, del retorno del rey. Y conforme van llegando, dice Gandalf, Gondor ha encendido las almenaras pidiendo ayuda. La guerra ha comenzado. Mira, hay fuego sobre las crestas. Entonces, es esa escena que en la película recordamos, que encienden el fuego por las crestas de las montañas, para pedir ayuda a los distintos reinos que todavía se mantienen soberanos e independientes a pesar de la guerra de Sauron y que pueden ayudar a Minastiriz, que pueden ayudar a Gondor en la batalla que se cierne. Una batalla que, a priori, tal como se plantea aquí, y sobre todo no solo la batalla, sino la circunstancia general que se cierne sobre Gondor, bueno, aparentaría ser bastante pesimista. Sería una situación apurada, como todos sabemos. Entonces, bueno, fijaos que va a llegar a decir Gandalf, si Gondor cae o si el anillo pasa a manos del enemigo, entonces ni la comarca será un refugio seguro. Ese es el punto fundamental de la guerra. Tanto si el anillo pasa a manos del enemigo, que sería la parte de la trama que tiene que ver con Frody's Sam, como si Gondor cae, que sería la otra trama de la novela, la defensa de Gondor y el retorno del rey. Entonces, si Gondor cae o si el anillo pasa a manos del enemigo, entonces ni la comarca será refugio seguro. Por otro lado, hay un detalle que podemos señalar acá, como cuando van llegando a Gondor, cuando se van acercando a Minas Tirith, los guardias no reconocen exactamente qué cosa es un hobbit. Esto es algo que vuelve a aparecer después en el capítulo, en la novela, como los hobbits ubicados en el noroeste, en la comarca, están al margen del común de los acontecimientos de la Tierra Media desde hace siglos, e incluso ni siquiera se le reconoce como una de las razas de la Tierra Media, no se les termina de saber lo que es. Dice, tu compañero no lo hemos visto nunca, que es un enado en las montañas del norte, no queremos extranjeros en el país en estos tiempos, a menos que se trate de hombres de armas vigorosas en cuya la alta se ayuda podamos confiar. Y Gondor responde al guarda, yo responderé por él, por el hobbit, por Pippin, ante Denethor, y en cuanto al valor, no lo has de medir por el tamaño. Ha presenciado más batallas y sobrevivido a más peligros que tú. Fijaos, así habla Gandalf al guardia, cuando el guardia pone en duda a la llegada de Minas Tirith y de Gondor, que llegan con el caballo, y el Gandalf con el pequeño hobbit, con Pippin. Dice, un hombre, gritó Pippin, ahora bien despierto, un hombre, nada menos cierto, soy un hobbit, y de valiente tengo tampoco como de hombre, excepto quizás de tanto en tanto y solo por necesidad. No os dejéis engañar por Gandalf. Se hace de menos frente al guarda, y Gandalf va a decir, un mediano. No, no aquel de quien se ha hablado, el rumor sobre el mediano que es Frodo. No es ese, pero sí uno de la misma raza. Bueno, es una breve escena en la que conversan con el guardia a la hora de entrar en Minas Tirith y Gondor, y se ve como alrededor del hobbit y de los medianos pues hay un aura de leyenda, y apenas se sabe que existían, o se creía que existían, por parte de las gentes del sureste. Temos que pensar que en el mapa de Gondor, que está en el sureste, en el extremo sureste, de hecho tiene un clima soleado, un clima meridional, yo me atrevería a decir que Tolkien deliberadamente ubica a Gondor como en un clima mediterráneo. Diríamos que es como Roma, ¿verdad?, en el mediterráneo. Y está en el sureste, en una línea diagonal al noroeste, en el extremo noroeste, al otro lado de Gondor, estaría precisamente la comarca, estarían precisamente los hobbits. Seguidamente tengo aquí señalado, esto es importante, cómo cuando ellos llegan a Gondor, avisan de que Taer traen noticias sobre Boromir. Noticias sobre Boromir, que es el elegido de Denethor, el senescal. Tiene dos hijos, Faramir y Boromir. Boromir es el elegido, es el valiente, el que inspira orgullo, el corajudo, el gran guerrero. Como veremos, ese coraje, ese gran guerrero, lo hemos hablado aquí, reaparecerá otra vez, es en parte lo que le acaba provocando su perdición, y le contrasta con Faramir, que como vamos a leer, Faramir no solo es valiente y corajudo, sino que es estudioso y guardián de la tradición. En cualquier caso, bueno, pues están preparando las defensas, están preparando para la guerra. Cuando llegan a Gondor, se están preparando para la guerra. Y fijaos que dice Tipín, no es mucho lo que puedo ofrecerle a tu señor, se refiere a Denethor, pero con gusto haré cuanto esté a mi alcance, en memoria de Boromir el valiente. Minas Tirith tiene como capitán de Gondor al Senescal Denethor y a Boromir, como ese gran capitán que ahora van a dar la noticia de su muerte. Luego nos van a describir muy bien la ciudad, es interesante, Gondor vivía dentro de los siete círculos de la ciudad. Esto se llega a ver relativamente bien en la película. Es esa ciudad encrestada, murallada, la ciudad Castro, la ciudad Castillo, como puedan ser esas ciudades que tenemos en Europa, ciudadelas, que son Segovia, Toledo, Edimburgo, pero en este caso de una manera mucho más exagerada, con esos siete círculos concéntricos, que tiene a su espalda los flancos de las montañas, que pueden servir en última instancia de refugio a través de los túneles subterráneos que se describen, que pueden permitir evacuar la ciudad y esconderse en las montañas y en sus valles. Y dice Allí entre las montañas y el mar habitaba un pueblo de hombres vigorosos e intrépidos, los hombres de Gondor. Se les consideraba hombres de Gondor, pero en realidad eran mestizos. Y había entre ellos algunos de pequeña talla y endrinos de tez, cuyas tendencias se remontaba sin duda a los hombres olvidados que vivieran a las sombras de las montañas en los años oscuros anteriores a los reyes. Se refiere a las razas que vivían en esas montañas antes de las llegadas de los Dúnedain, antes de las llegadas de los hombres que provienen del derrumbe de Númenor. Dice, Pero más allá, en el gran feudo de Bel-Falás, residía el príncipe Imray en el castillo de Dol Amroz, a orillas del mar. Y era de antiguo linaje, al igual que todos los suyos. Y eran hombres altos y arrogantes de ojos grises como el mar. La cuestión racial siempre es muy presente en Tolkien. No en un sentido racista, discriminación o prejuicio respecto de una raza o de otra, pero sí como elemento identitario que permite recoger a un pueblo en relación a otro o en mestizaje con otro. Más adelante, dice de Gondor, allí, de Minas Tiris, de la ciudad, allí, en un espolón, estaba la ciudad guardada con siete muros de piedra, tan antiguos y poderosos que más que obra de hombres parecían tallados por gigantes en la osamenta de la misma montaña. Hay que reconocer que en la película, esto está relativamente bien bien tratado por la peli de Peter Jackson. Fijaos que nada más entrar Gandalf en Minas Tirith y buscar el encuentro con el Senescal para contarle lo que ha pasado y la situación, fijaos que va diciendo suceda lo que suceda, Gondor ya nunca será el país que habéis conocido, dejadme pasar. Se refiere a que pase lo que pase con la guerra, se gana o se pierda, Gondor será otra cosa. Si se gana la guerra porque volverá el rey, volverá Aragorn, se restaurará el linaje legítimo en el trono de Minas Tirith y si es derrotado porque Gondor acabará siendo una ciudad de Sauron, ¿verdad? Se dice que era sin duda una fortaleza poderosa y en verdad inexpugnable. Si había allí, si había en ella hombres capaces de tomar las armas, a menos que el adversario entrara desde atrás y escalando las cuestas inferiores del Middulum, la montaña, consiguiendo llegar al brazo estrecho que unía la colina de la guardia a la montaña. La ciudad tiene una parte trasera que está protegida por la montaña y una parte delantera que está protegida por esas murallas y esos siete círculos. Dice aquí, más grande y más fuerte que Isengard y mucho más hermosa. La fortaleza de Saruman mucho más fea y no solo sino menos grande, menos poderosa que Gondor. Bien, todo esto son descripciones, estoy un poco a vuela pluma para entender que Gondor es la gran ciudad, la ciudad donde se juega el destino de la Tierra Media. El destino de la Tierra Media se juega en dos frentes, el de la batalla de Gondor que se resuelve en este tercer libro y por supuesto el peregrinaje de Sam y Frodo a la montaña del destino que también se resuelve en este libro con el mismo resultado, el retorno del rey, la restauración del linaje, la restauración del reino perdido. Y más adelante van a llegar a la sala donde está el senescal, van a pasar por el árbol seco, el árbol muerto, recordar que el árbol muerto también aquí es síntoma y señal del reino sin rey, de la espada rota y del trono sin rey, la espada rota y del trono sin rey simbólicamente en ese árbol seco. Y también me hace gracia que justo antes de entrar a ver al senescal, de reunirse Gandalf y Pippin con senescal, fijaos que le va a decir Gandalf a peregrin. A Pippin le va a decir No es momento de mostrar el desparpajo típico de los hobbits. Zeoden es un anciano bondadoso, pero Denezor es de otra raza, orgulloso y perspicaz, más poderoso y de más alto linaje, aunque no lo llamen rey. Fijaos que se refiere como Zeoden, el rey de Rohan, Rohan el reino vasallo de Gondor, que ha sobrevivido en la batalla del abismo de Helm a la amenaza de Saruman. Ha habido ya dos batallas, la batalla de Isengard que han ganado los Sents y la batalla contra los orcos en el abismo de Helm que han ganado los hombres de Rohan. Ahora hay una tercera batalla, va a ser la de Gondor y se advierte que Zeoden es un anciano bondadoso en comparación con Denezor, que es de una raza mucho más antigua y por tanto también con una actitud como más orgullosa, más perspicaz, de más alto linaje, aunque no lo llamen rey porque no hereda el trono, el trono es de Aragorn y le va a advertir Gandalf a Pippin, no le digas una palabra más de lo necesario y no toques el tema de la misión de Frodo. Yo me ocuparé de eso a su tiempo. Tampoco menciones Aragorn, a menos que te veas obligado. Fijaos, no quiere contarle que el rey, el legítimo, está en camino y no quiere que sepa que el portador del anillo único está en marcha rumbo al monte del destino. Gandalf se huele que en este Senescal, en este Denethor pueda haber elementos de corrupción como más adelante se descubrirá durante la novela. En todo caso, el encuentro, el encuentro del Senescal de Minas Tirith, Denethor, junto con Gandalf y Pippin es emblemático. No vamos a poder leerlo entero pero es una maravilla. Cuando le da la noticia de la muerte de Boromir, cuando él lamenta la muerte de Boromir y desprecia de viva voz a Faramir, Faramir tenía que haber partido el lugar de él. El Senescal de Gondor está tan corrompido en su ego, en su apego, en su apego a sus propias ideas que tiene respecto del poder, de la fuerza y de sus hijos, que es capaz de expresarse en voz alta de esa manera tan horripilante, ¿verdad? Tanto que ahora necesitamos de ti. Faramir tenía que haber partido en lugar de él, en lugar de Boromir, que era su hijo predilecto. Fíjate cómo le va a contestar entonces Gandalf, que le dice lo habría hecho, no seas injusto en tu dolor. Boromir reclamó para sí la misión y no permitió que otro la cumpliese. Era un hombre autoritario que nunca daba el brazo a torcer. Viajé con él muy lejos y llegué a conocerlo, pero hablas de su muerte. Has tenido noticias antes de que llegáramos y es entonces cuando le vamos a mostrar el cuerno partido en dos. El cuerno de Boromir partido en dos que recordamos que es el que va a tocar cuando va a luchar a muerte contra los orcos para salvar precisamente a Merrin, a Pippin, a Frodo y a Sam. Entonces, bueno, yo creo que Denethor es un personaje especialmente siniestro en la novela. Es el encargado de gobernar Gondor, pero no parece dispuesto a perder el trono así como así. Tiene un problema de apego enfermizo con su hijo Boromir. Es incapaz de entender la grandeza de su hijo Faramir ni de asumir lo que ha pasado, la muerte de su hijo. Y bueno, pues a partir de aquí se va a esa situación tan simpática en la que Pippin se va a ofrecer como... va a ofrecer su espada a Denethor. Le explica, dice, murió por salvarnos a mi primo Meriadoc, a Merri, y a mí, cuando nos asediaba en los bosques la soldadesca del Señor Oscuro. Y aunque haya sucumbido y fracasado, mi gratitud no será menos grande. Es interesante, también dice, le dice Denethor, ¿cómo fue que tú te salvaste? Denethor, el senescal, se refiere a Pippin, le redige la palabra y le dice, ¿cómo fue que tú te salvaste y no él, poderoso como era? Y sin más adversarios unos cuantos orcos a lo que Pippin le respondió, el más poderoso de los hombres puede morir atravesado por una sola flecha. La verdad es que hay algo especialmente sombrío y retorcido en Denethor. Hay algo sombrío y retorcido en Denethor que incluso se le describe, cuando dice, Pippin vio el rostro de estatua, la orgullosa osamenta bajo la piel de marfil y la larga nariz aguileña entre los ojos sombríos y profundos. Ese es el aspecto que tiene Denethor. En cualquier caso, la escena fundamental de Pippin ofreciéndose, ofreciendo su espada, hace ese juramento de vasallaje. Creo que el juramento de vasallaje está realmente interesante, cuando repitió lentamente las palabras de Denethor. Fijaos el juramento de vasallaje, que es muy interesante porque creo que es bastante ortodoxo de acuerdo a lo que fue la institución del vasallaje en la Edad Media Europea. Dice, Juro ser fiel y prestar mis servicios a Góndor y al Señor y se rescarde el reino con la palabra y el silencio en el hacer y el dejar de hacer, yendo y viniendo en tiempos de abundancia o de necesidad, tanto en la paz como en la guerra, en la vida y en la muerte, a partir de este momento y hasta que mi Señor me libere o la muerte me lleve o perezca el mundo. Joder, eso es un juramento de vasallaje. Bien, en cualquier caso, el juramento de vasallaje al final, lo único que va a servir en parte en este momento va a ser para que Denethor haga un interrogatorio sutil pero intenso mediante el cual quiere encontrar todos los extremos de la trama que se le está ocultando, que es la trama del retorno del rey y la trama del anillo único, de la destrucción del anillo único en el monte del destino. Fijaos que aquí también es importante que aparezca una serie de detalles respecto del enfrentamiento sutil y silencioso de Gandalf con Denethor durante ese interrogatorio y durante ese encuentro. Dice, no he cabalgado hasta aquí desde Isengar 150 leguas a la velocidad del viento con el único propósito de traerte a este pequeño guerrero por muy cortés que sea porque Denethor quiere despacharle después de aceptar el servicio de Pippin y entonces Gandalf le espeta a Denethor no significa nada para ti que Theoden haya librado una gran batalla que Isengar haya sido destruida y que yo haya roto la vara de Saruman. Fijaos que tres cosas han pasado. Theoden ha derrotado a los Hortos del abismo de Gel Isengar ha sido destruida y Saruman ha perdido su cargo el sustituto de Saruman ahora es Gandalf. Entonces aunque Denethor quiere quitarse de en medio a Gandalf sabe el ascendente que puede tener en la guerra de la Tierra Media Gandalf tiene ese enfrentamiento sutil y soterrado con Denethor y fijaros la descripción que se va a hacer acá que dice a decir verdad Denethor tenía mucho más que Gandalf los aires de un gran mago una postura más noble y señorial facciones más armoniosas y parecía más poderoso y más viejo sin embargo Pippin adivinaba de algún modo que era Gandalf quien tenía los poderes más altos y la sabiduría más profunda a la vez que una suerte de velada majestad y en realidad era más viejo muchísimo más viejo ¿quién era Gandalf? ¿en qué tiempos remotos y en qué lugar había venido al mundo y cuándo lo abandonaría? fíjate que en la novela no se nos cuenta exactamente Gandalf es un istari y sin embargo aquí ya se te están dando las pistas de que Gandalf no es un istari no es un mero ser humano no es un mero hombre sabio y antiguo o un mero mago es algo más que la autoridad enviada de Valinor para luchar contra Sauron en la tercera edad y más adelante quiero comentar también dice fijémonos que ha habido ese encuentro ese encuentro ha permitido ubicar cuál es la situación de Gondor con su senescal Boromir ha muerto Faramir tiene que heredar esa capitanía el rey el heredero o sea el heredero el guardián el senescal está en contra de esa capitanía hubiera preferido la muerte de Faramir a la muerte de Boromir asume el juramento de vasallaje de Pippin el fretamiento soterrado de Gandalf y de Nezhor y entonces fijaos que hay un momento donde se advierte ya del retorno del rey dice hoy vivimos una meta más alta que el bien de Gondor y el gobierno de Gondor mi señor está en mis manos y no en la de otros hombres a menos que retornara el rey a menos que retornara al rey repitió Gandalf y bien señor senescal tu misión es conservar del reino todo lo que puedas aguardando ese acontecimiento que ya muy pocos hombres esperan ver para el cumplimiento de esa tarea recibirás toda la ayuda que desees pero una cosa quiero decir le está hablando Gandalf a Nezhor respondiendo a su desconfianda advirtiéndole que su gobierno bien está hasta que retorne el rey y entonces Gandalf le dice yo no gobierno en ningún reino ni en el de Gondor ni en ningún otro grande o pequeño pero me preocupan todas las cosas de valor que hoy peligran en el mundo y yo por mi parte no fracasaré del todo en mi trabajo aunque Gondor perezca si algo aconteciera en esta noche que aún pueda crecer en belleza y dar otra vez flores y frutos en los tiempos por venir pues también yo soy un senescal ¿no lo sabías? y con estas palabras dio media vuelta y salió del salón a grandes pasos mientras Pippin corría detrás toma ya vaya frase que le va a decir yo también soy un senescal ¿no lo sabías? está estableciendo casi el principio de autoridad del brahman sobre el satriya del sumo sacerdote de la autoridad espiritual sobre la autoridad política y militar bien a partir de aquí bueno se nos van a explicar varias cosas sobre cómo está funcionando Gondor cómo está construida cuál tiene una geografía efectivamente con la ciudad de Oslívia la estoy pronunciando mal que sirve casi de frontera con el reino con el reino de Mordor con Mordor entonces bueno aquí si queréis podemos luego comentarlo como el Hobbit además lo primero que hace cuando le dan las contraseñas para pasear por Gondor va a ser buscar una taberna cómo va a encontrar a Veregoth ¿verdad? con el que va a hacer amistad y con el hijo de Veregoth que es uno de los guardianes de la ciudad y a partir de aquí se nos hace una especie de mapa o cartografía general de la situación de la ciudad de lo que puede estar pasando de la guerra que está por llegar y no sé si puedo comentar si alguna cosa más una vez planteado los temas fundamentales efectivamente cuando se nos dice todavía nos quedan otras fortalezas y caminos secretos de evasión en las montañas la esperanza y los recuerdos sobrevivirán en algún valle oculte donde la hierba siempre es verde e incluso si cae Gondor Veregoth está afirmando que escaparán a las montañas y resistirán para salvar su cultura y luego también bueno pues está esa idea sobre Faramir que a mí yo creo que con esto para mí es clave lo tengo señalado como clave dice Faramir es valiente más valiente lo que muchos suponen pues en estos tiempos los hombres no quieren creer que alguien pueda ser un sabio un hombre versado en los antiguos manuscritos en las leyendas y canciones del pasado y al mismo tiempo un capitán intrépido y de decisiones rápidas en el campo de batalla sin embargo así es Faramir menos temerario y vemente que Boromir pero no menos resuelto joder qué maravilla descripción de este capitán ¿verdad? es valiente más valiente lo que muchos suponen pues en estos tiempos los hombres no quieren creer que alguien pueda ser un sabio un hombre versado en los antiguos manuscritos y en las leyendas y canciones del pasado y al mismo tiempo un capitán intrépido y de decisiones rápidas en el campo de batalla esto se nos soslaya en la novela se nos soslaya en la novela cómo ha querido Tolkien distinguir aquel que es pura fuerza guerrera y que por orgullo el anillo le corrompe y acaba fracasando que es Boromir de aquel que es capaz de equilibrar las dos las dos pautas de la tradición la sabiduría y el valor el druida y el guerrero el estudio de la tradición y el empuñar la espada eso es Faram ¿y qué más? bueno pues no sé si puedo comentar aquí alguna cosilla más bueno sí que el capítulo termina con un aura pesimista un aura pesimista de que no al alba no cuando llegue la orden la oscuridad ha comenzado no habrá amanecer estamos a punto de encontrarnos con lo que va a ser la batalla la batalla de Gondor la batalla de Minas Tirith que es la tercera gran batalla la de Isengar la del abismo de Helm y ahora ya la de Gondor entonces bueno simplemente he remarcado algunos elementos que yo considero relevantes pero a partir de ahora bueno pues podemos compartir ideas e intercambiar yo creo que lo importante y que no funciona es el encontrar a Faramir si te fijas todo el capítulo Gandalf está loco por encontrar a Faramir es porque Faramir como bien dice aquí en otra parte del capítulo tiene más del padre que Boromir tiene más de esa nobleza de Unedain o de esa nobleza numeroneana y yo creo que Gandalf quiere que esté como capitán de la guardia la resistencia contra Mordor cuando ataque el problema es que como todos sabemos en Osgiliath será herido y se la dará casi por muerto entonces no puede hacerlo yo creo que ya que no tiene Aragor porque Aragor tiene otras tareas busca un suplente de Aragor para que guíe a las tropas en la defensa de Minas Tirith Gandalf ya sabe que van a atacar y dice ¿quién es el mejor capitán que hay en Minas Tirith ahora mismo? Faramir y por eso lo está buscando en todo el capítulo que luego se dirá a Béregón a Pippin que está en los Giliat ahora haciendo una misión secreta que es defendiendo la Ribera en la llegada de los Orgos de los piratas de los piratas que son mencionados los piratas se menciona que hay seres humanos al sur y al este que se han dejado seducir y corrompir por Sauron esto en la película sale además sale incluso a nivel étnico en los hombres del sur y los hombres del este se han dejado seducir por Sauron y hay unos piratas que provienen del mar son unos corsarios que van a pelear del lado de Sauron y en los Giliat está efectivamente Faramir defendiendo va a ser herido es cuando luego bueno pues lo leeremos el padre endemoniado y corrompido pretende quemarle la pira cuando todavía no ha muerto pretende inmolarse pretende dejarse llevar por la desesperación es cuando el famoso no tienes derecho a desesperar y es verdad que Gandalf sabe que es fundamental ese capitán a la guerra de Gondor más aún cuando Aragón va a tener que ir a recordar a la compañía gris va a ir a buscar al ejército de los muertos con el que realmente puede en primera instancia equilibrar el tablero el tablero en la guerra de Gondor se equilibra porque Aragón se convierte en el señor de la santa compañía lo comentamos en su momento ¿verdad? se convierte en el señor de la hueste antigua baja al Hades a sacar a los muertos del Hades para la batalla que lo comentamos en su momento es uno de los momentos más simbólicos o de los episodios más simbólicos de la novela sigamos también me gusta mucho que todo el capítulo y es comprensible como Gandalf solo aparece en los momentos en los que hay problemas en Gondor ya se le llama el cuervo de tormenta el portador de desdichas que luego la película lo utiliza lengua de serpiente cuando se presenta ante Theoden claro que Gandalf no es Gandalf X que lleva fuegos artificiales como llega en la comarca aquí cuando llega Gandalf ves cuidado que algo se viene encima que es el pájaro de mal agüero por así decirlo bueno porque es el que está al tanto de la guerra en realidad es quien recuerda las responsabilidades amenazas y peligros de los tiempos que se están viviendo no es un tiempo de paz no es un tiempo de orden es un tiempo de confusión y amenaza entonces recuerda a Theoden los problemas que hay que se encuentra a Theoden casi endemoniado por Saruman recuerda a a Denezor al senescal de Gondor que estamos en guerra y que además él está obligado al retorno del rey en el caso que se prudezca entonces incluso lo recuerda Saruman de lo que está pasando y el nivel de corrupción en el que ha caído entonces Gondor pájaro de mal agüero porque es el portador del mensaje de la guerra es que es una guerra que no puedes mirar a otro lado es el que mejor entiende lo que está pasando y entendamos que en general los hombres no son amigos de Gondor él los intenta guiar e intenta cagar en el pie cuando él quiere estar entre colegas se va con Aragorn y se va a Rivendell y cuando él quiere ser el tío guay como el abuelo o tu tío tu tío el típico que te que te hacía las cosas prohibidas y las cosas guays pues tu tío guay puretilla que nunca se ha casado es Gandalf que va a la comarca y les lleva fuegos artificiales está fumando la mejor ganja de la cuaderna este burleando y pasándolo de puta madre es decir entendamos que las vacaciones de Gandalf son ir a la comarca el estar con sus colegas es Rivendell o con Aragorn en el norte es verdad en cambio para que os hagáis la idea la gente de Rojan la gente de Gondor y bueno y de Arnor en general conoce al Gandalf currando para que lo damos una analogía con la vida actual ¿no? sí, sí cuando uno está en la comarca está en la guerra está en el problema de la guerra está currando y su curro ya lo has dicho es un senescal su curro es otra cosa es que él lo dice soy un senescal dice yo también soy un senescal soy ya también un guardián del reino ¿os dais cuenta? el senescal es el que guarda el reino hasta que retorna el rey entonces cuando Gandalf dice yo no soy rey de ningún reino ni grande ni pequeño pero también soy un senescal le viene a decir yo también soy una pieza fundamental en el ajedrez que se está jugando aquí contra Sauron antes de entrar en la locura de Denezhor o en su maldad o en su corrupción se ha llegado algo que me ha chocado que es antitérico pero igual es que aún dentro de su corrupción tienen ciertos escrúpulos y es cuando llega Gandalf y Pipin a la sala del trono el trono está vacío él se sigue sentando en la silla de senescal o sea dentro de su corrupción es una... pero no puede hacerlo yo creo que no puede hacerlo bueno pero que lo podría aunque quisiera ya es demasiado o sea se sabe lo que es el trono del rey y el puesto del senescal no puedes hacer eso no puedes sentarte sin ser rey legítimo estamos en la tercera edad que han pasado más de miles de años sin rey y que el senescal con la fuerza bruta de las tropas podía haber exigido el trono dentro de su corrupción ojo porque aquí tiene mucha razón en... en capítulos anteriores cuando se habla de... cuando Faramir habla con Frodo es súper interesante porque ya te dice que Boromir le está preguntando a su padre que cuántos años tienen que pasar para que el senescal pueda ser rey y Denethor le contesta que el sitio del rey es el del rey que ellos son los senescales y punto o sea que le para los pies o sea que Denethor realmente ha tenido el el Palantir mucho tiempo y solo lo empieza a mirar yo creo a partir de encontrarse a Boromir porque a Boromir se lo encuentran pero lo encuentran lo ve primero en sueños lo ve Faramir entonces ahí hay toda una parte en la que se entiende que Denethor empieza a enloquecer cuando llega Boromir muerto que es cuando recuperan el cuerno o sea tú crees que él hasta la muerte cuando llega el cuerno es decir cuando tiene primero una especie de premonición y luego llega el cuerno roto y sabe que su hijo ha muerto es cuando se va a dejar seducir por el Palantir y va a empezar a contaminarse con ideas ya que no son propias del senescal que hasta ese momento había dejado bien claro que el puesto de senescal es el de senescal y el del rey es el del rey porque yo es eso no veo o sea al final se empieza a oscurecer mucho y hace en referencia de que está mirando el Palantir a raíz de que lleguen ahora al final pero realmente o sea es un reino que tiene que estar agotado evidentemente están en guerra muchos años pero en ningún momento te viene a decir que lleva mucho tiempo Denethor que ha tirado la toalla de hecho las decisiones de tirar la toalla las empieza a tomar parece que desde que cae Boromir claro porque estratégicamente Gondor seguía funcionando y seguía atacando en Icilia en el otro lado es que tendríamos que haber leído lo leeremos es el capítulo en el que Fado se encuentra con Faramir claro los dos capítulos de Faramir me fliparon o sea es un personaje tan potente tan humilde pero a la vez tan noble claro en la novela en la novela si sale así recordemos en la película lo veníamos diciendo la película pasa un poco más desapercibido es como más superficial pero fíjate que aquí es cuando se dice es el más valiente de los más valientes y es versado en las tradiciones las leyendas y las antiguas canciones es decir ha hecho el esfuerzo de conocer la tradición de la Tierra Media y entender qué es Gondor y qué es el papel que le corresponde ya os lo comenté cuando hablamos de Faramir ya os lo comenté que de hecho Frodo a Faramir un poco como vaciando tomá la niña o sea el anillo será tuyo soy tuyo ya me has pillado Faramir lo rechaza no es como la película él dice yo eso no lo toco ni con un palo sí, sí vamos a tener que leer esos capítulos porque yo creo que ahí se están dando claves de la corrupción de Denethor posiblemente al ver la muerte del hijo él a lo mejor pretende mirar en el Palantir y saber lo que ha pasado de ahí el interrogatorio que le hace a Pippin buscando los flecos que puedan faltarle para terminar de dibujar la escena y luego a partir de ahí quien mira al Palantir claro es que se deja engañar al final de un modo u otro por Sauron y es cuando dice todo está perdido no queda sino desesperación Yeren a su hijo Faramir y pretende quemarle todavía vivo en la pira funeraria y él quemarse allí es interesante lo leeremos en su momento lo que supone la corrupción y el suicidio de Denethor ¿verdad? ¿cómo tan rápidamente renuncia a la pelea renuncia al sentido del deber y desde el ego dice pues me inmolo oye pues no tienes derecho a inmolarte a lo mejor a lo mejor lo que tienes que hacer en todo caso es pelear hasta que te maten pero no quemarte en la pira funeraria contigo sí pero ya te digo yo creo que porque incluso cuando cuando llega Faramir herido que eso ya viene más adelante dicen que se ven extrañas luces donde está Denethor solo o sea que que es cuando está mirando y el ojo de Sauron se le está apareciendo a todo trapo ya entonces en las últimas es cuando cuando lo acaba de retorcer pero bueno no sé si lo habéis comentado ya pero es muy interesante este capítulo que bien habla que bien habla de Denethor al principio porque creo que el propio Pippin viene a decir algo que tiene los mismos aires de mago que Gandalf sí lo hemos comentado sí verdad tiene algo que parece como mago lo que pasa es que en realidad no es tan poderoso que Pippin dice hay algo de majestad superior en Gandalf pero es verdad que es tan antiguo del antiguo linaje que parece como un mago incluso más más no sé tiene aspecto más de mago literalmente creo que dice y no olvidemos una cosa el casting de la película que en este caso es cojonudo que coge un autor mega sespiriano las expresiones el momento cuando va comiendo mientras Pippin le canta todo esto o sea la escena esta de Peter Jackson que también basado en un un dibujo del señor Lidl dibujante típico que conocía mucho a Tolkien y tal no hace esa imagen del trono pequeño con el megatrono y demás es una pasada como anécdota estúpida esa que suelto yo ¿estáis seguros que cuando estaba solo Denethor no se sentaba desnudo en el trono del rey? en plan tarao en plan de tarao es mi trono como fuese un perrito para bancar territorio y meando te vas a sentar encima de mis orines y joder yo creo que fíjate debe ser especulativo lo que estamos haciendo ahora es especulativo pero es verdad que si Boromir le había preguntado ya a su padre cuánto tiempo tiene que pasar para que los Enescal hereden el trono yo creo que ahí se está anunciando como el proceso de decadencia de los Enescal por eso también la predilección de Denethor hacia Boromir que ven esa desviación que sin embargo parece que Denethor ve como una cosa buena tan orgulloso tan arrogante tan intransigente este es el que realmente me va a heredar el otro solo será un vulgar Senescal entonces ahí entra un juego que es el que también en la novela es importante en este capítulo y en estos personajes que es el juego de cómo Denethor desprecia a su hijo Faramir ¿verdad? como dice tendría que haber muerto el otro y no el que ha muerto le tiene que decir Gandalf no, no, no fue Boromir quien pidió la misión fue Boromir quien pidió la misión y en exclusiva quiso hacerla él y fracasó obviamente sabemos que fracasó cuando intenta quitarle el anillo a Frodo incluso es ese típico arquetipo del padre ¿no? que hace o sea no que hace que su hijo haga lo que él nunca se atrevió a hacer quizás quizás va por ahí sí quizás va por ahí ahí puedes tener ese arquetipo ¿no? típico y tópico de 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 Boromir por eso su favorito era Boromir porque al final es el que haría lo que papá nunca tuvo huevos de hacer porque no era capaz ¿no? eso ha pasado mucho en pues por ejemplo en el catalanismo está estudiado que que los los padres así franquistas pero ex catalanistas que sobrevieron a la guerra civil pues permitían con mucha alegría que sus hijos fueran comunistas independentistas ¿por qué? pues porque hacían lo que ellos no se atrevían a hacer tampoco lo lo condenaban del todo esto está pues más que estudiados libros de de Barra y Coa que como todos sabéis les ha sido a nuestro canal pues para mí es algo parecido es decir Faramir sería otro sin escal un buen sin escal claro que sí pero Boromir haría lo que Denesor jamás Boromir daría el golpe de estado Boromir daría el golpe de estado total bueno yo no sé si va tanto por ahí no sé si es en este capítulo bueno es que me acabé ayer por la noche el libro entero ya me leí cuatro capítulos y ya está ahora lo tengo un poco mezclado pero pero a Denesor le jode mucho que Faramir sea una especie de aprendiz de Gandalf porque cada vez que viene Gandalf le pide aprender de la tradición toda la historia del anillo Faramir la tiene mucho más presente Faramir conoce perfectamente la tradición igual que cuando Boromir va a Rivendell y dice hostia era verdad a eso a él no le habría pasado incluso cuando Frodo aún no le ha dicho que tiene el anillo Faramir ya intuye que es un anillo y ya sabe por dónde van los tiros porque está mucho más versado ha leído todo eso y ha sido un aprendiz de Gandalf y por ahí que Denesor como ve que el hijo está espabilándose más con otro maestro por ahí le tiene esa rabia también oye que interesante creo que en la película esto obviamente es eso la ya total pero ahí hay un contraste interesante es decir Boromir no ha estudiado solo ha interesado su espada y su voluntad de poder por decirlo así y recordemos que cuando va a Rivendell al concilio de Elrond recordar que dice joder las leyendas son verdad lo comentamos en su momento que él mismo se sorprende que existen los hobbies la historia del anillo todo esto le sonaba remotamente sin embargo Faramir lo ha estudiado ha buscado los textos conoce la historia de la Tierra Media entiende lo que es la Tercera Edad conoce la historia de Sauron qué significa el anillo si de verdad ya ha existido qué puede significar por eso no hay que tocarlo mientras que Boromir se plantea usarlo Faramir como ha estudiado la tradición dice no se puede ni tocar no te puedes ni acercar a ello porque te va a corromper entonces es muy interesante porque se están contrastando dos maneras de estar en el mundo y hay una que es disfuncional hay una que te impide hacerte cargo de la realidad de las cosas que es la de Boromir que lo guía todo a su espada si recordáis cuando Boromir llega a Rivendell él dice que ha venido por los augurios y sueños del hermano ha sido el hermano el que coño es verdad es el hermano el que vio el anillo es el hermano que vio todo y se lo cuentan al padre y al hermano y Boromir dijo pues ya voy a hacerlo yo pero que fue Faramir que tuvo todas las visiones y lo dice y llevo viajando casi no sé si seis meses por ahí por lo que me dijo mi hermano es lo que dice cuando llega Rivendell es verdad pero fijámonos que entonces aquí se nos dice que Boromir exige ser él el que cumpla la misión es decir hay un sueño premonitorio y lo comenta el Senescal y el Senescal dice hay que resolver que hay detrás de ese sueño y Boromir por decirlo así levanta la mano y dice iré yo y va y bueno pues sabemos lo que pasa la historia de Boromir la hablamos en su momento es un personaje bueno pues bien elegido por Tolkien a la hora de entender que es el más corajudo guerrero que puedas imaginar pero claro es que no estudia es que decirlo así es que no ha estudiado es que eso cuenta tío es que hay que estudiar para comprender la guerra en la que estás el tiempo que te toca no basta con ir al gimnasio es que hay que estudiar también me ha gustado mucho aquí cuando Denezo ya lo he dicho para antir y ya sabe que se acerca a Alagor que es con lo que lo has leído tú antes que aquello de la menos que retornara al rey que al principio dice locura sería pero que no orgullo diseñar ayuda y consejos en tipos de necesidad pero tú solo dispensas esos dones de acuerdo con tus designios secretos más el señor de Gondor no habla de convertirse en instrumentos de los designios de los hombres por nobles que sean aquí deja claro de oye que a mí eso de que venga el rey no me parecía bien algo que a lo mejor no había dicho hace un año antes ahora sí lo dice abiertamente a Gandalf le dice sé que me quieres echar o él piensa que le quiere echar la verdad es que es muy interesante la subtrama que hay aquí porque fijémonos como Tolkien aquí hace una subtrama muy bonita porque podía ser simplemente que llegara Gandalf y contara al Senescal que ha aparecido el linaje antiguo que se ha mantenido puro a lo largo de los siglos que la espada va a ser forjada y que Aragón va a volver y entonces el Senescal dice pues adelante venga ya era hora bendito sea Dios no pues él introduce una subtrama que es el Senescal que duda de ese retorno del rey el hijo Boromir que llegó a preguntar al padre cuando nos toca si el rey no vuelve y el hijo leal Faramir que ha estudiado la tradición y comprende lo que está pasando qué cosa sea el anillo y qué cosa supone si retorna el rey como Gondor ya no vuelve a ser lo mismo porque entra en una nueva etapa en la cuarta edad reaparece el linaje legítimo entramos otra vez en el se restaura el reino joder lo que hemos hablado tantas veces de la restauración y solo hay que ver que Faramir cuando ya lo leímos cuando llega cuando acaba la guerra de los campos de Perenor ya le da el mando a Aragorn y dice no sigue siendo todavía Senescal que aún falta faena que hacer sí hasta que no se resuelve la batalla final en las puertas de Mordor Aragorn no se corona por decirlo así rey creo recordar hasta ese momento Faramir sigue siendo el Senescal el que hereda el cargo de Senescal que no recuerdo ya una vez se corona Aragorn no recuerdo cuál es el cargo qué es lo que le pasa a Faramir creo que se describía Faramir se queda en Isilien al otro lado del río una granja con la otra que queda ahí como gobernador o como rey una granja con la otra son reinos vasallos la estructura medieval la estructura medieval el reino central es un sistema por decirlo así compuesto confederal con un centro y articulado como en partes el modelo medieval como un reino vasallo por decirlo así de Gondor sí exacto si lo miramos en clave española digamos que Faramir vuelve a la capital espiritual del reino porque Osgiliath era la capital de Gondor y Minas Tirith era solo una fortaleza sí lo que no sé si Osgiliath sigue quedando en el lado de Aragorn porque Faramir va al lado digamos al otro lado del río va al otro lado del río y como si está a lado y lado no sé quién a nivel geopolítico yo creo que Gondor es Gondor es la capital espiritual de la Tierra Media es donde te jugabas el serio no sé de la ciudad castillo la ciudad fortaleza en la frontera pero que en este capítulo dice que Gilead es la capital y Minas Tirith era la fortaleza sí pero puede destruir no lo que pasa es que tú tienes Osgiliath que era el centro y tenías Minas que ahora es Minas Morgul que no sé cómo se llamaba antes que al final se la quedó el rey brujo pero antes era una ciudad igual que Minas Tirith pero la ciudad potente era Osgiliath que estaba en el centro desconforme tienen que ir huyendo de Mordor claro al final los Gilead es una ciudad de frontera con lo que tienen ellos se refugian y van a Minas Tirith ya 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 chicos chicos Minas Morgul es Minas Izi que Minas es en el idioma antiguo entonces eran o sea en verdad eran una torre al este y otra al oeste para defender los Gilead que era la capital es como si fuera hospitalet y Javier Alves solo defendiendo ya 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 sí claro pero tiene su sentido queda más bonito Toledo y Madrid cabrón una pregunta que voy a hacer entonces perdonad una pregunta que voy a hacer porque claro me ando yo entonces aquí confundido si Osgiliath es como la capital originaria del reino a los pies del río que da directo al mar permite hacer la salida al mar con dos torres que la vigilan la que luego se convirtió en Minas Morgul del rey brujo y Minas Tirith que se acaba siendo la capital de Gondor pero que en realidad es como un alcázar de una ciudad fortaleza esas son las dos torres con las dos torres la torre de Sauron y la torre de Isengar yo creo que las dos torres son las dos torres Isengar hay quien dice que es Minas Morgul y Barad-Dur hay quien dice que es Orzang que es la de Isengar la torre de Saruman y ya está o sea que al final tú tienes dos torres y cada uno puede elegir la que quiera yo creo que las dos torres son Orzang y Barad-Dur porque creo que es además el segundo libro deja bien claro que son los dos poderes que hay enemigos de los pueblos libres son dos torres que se basan la izquierda y derecha y Orzang es la torre de Isengar que le llamamos Isengar a todo por la película porque llama Isengar a todo pero es Orzang y Isengar es toda la región son las dos torres es así claramente porque aparte es la segunda novela en la cual pues se ve el poder de las dos torres otra cosa es que se confrontan fijaros que en otra no mini guerra porque lleva generaciones librándose pero esa guerra de Minas Morgul Orzang destruida hay Orzang 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 Y Minas Tirid Eso ya al final me dio y Minas Tirid hay que pensar que cuando se crea Minas Isilien es para poner una fortaleza en la puerta de Mordor como que para ahí no salga nada fijaros que para salir de esa zona o sea para no pasar por Minas Morgul en su día suben las caleras sinuosas hasta el antro de Yalaraña es decir no es un camino fácil esa ciudad esa fortaleza en su momento que llegaron a haber 10.000 personas viviendo en su momento bueno Isildur vivía ahí Isildur no vivía en Orzang olvidemos que la ciudad era comandada por Isildur que es quien la pierde el propio Isildur pues esa ciudad se pone como digamos disuasiórica fronteriza para parar y dejar una Orzang libre y luego Minas Tirith era una especie de abismo de Helm para que nos entendamos de resistencia final de fortaleza de última resistencia con la montaña detrás y con esos túneles que se les permite en última instancia evacuar a la montaña ¿verdad? es algo así así es algo que hemos comentado en este capítulo también es cuando hablan de los Nazgules que dice aquí está Osquilla estaba asegurada hasta que empezaron a pasar los jinetes negros y entonces cuando Pippin hablaba de los jinetes negros le dice hostia ¿sabes algo? que no me has comentado nada de ellos y él con miedo dice es que no quería hablar de eso y menos aquí cuando se pone a mirar a mordo y el otro lo entiende dice no, 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 no se le llena la sangre que luego se escucha el Nazgul que está subiendo una bestia marigna y que hay uno en lo alto bueno, lo del Nazgul en la película bueno, no nos gustó a ninguno ¿verdad? a mí era muy difícil de retratar en la película lo que supone el Nazgul porque es como una especie de desasosiego no sé cómo llamarlo ¿no? sí, una desesperación sí pavor es que tienen pavor es que no hablan de ellos hablan de aventuras y no hablan hasta de los tumularios y no hablan de los Nazgules hablan hasta del barro y no hablan de los Nazgules es que fíjate que en el libro la presencia de los Nazgul es bastante frecuente en muchos capítulos que en las novelas no pasa y aquí Pippin se los va encontrando también hay un momento cuando la compañía aún no se ha disuelto que se escucha un bueno, eso como un ave y Legolas pega un tiro al aire y le da y se va corriendo pero eso también nos ayuda a entender que durante todo el libro los Nazgul incluso por Rohan también van pasando y eso nos ayuda a entender por qué Frodo y Sam pueden llegar también hasta la puerta de Mordor y es porque los Nazgul están todo el rato haciendo como el juego de espionaje y sobrevolando y asustando a todo el mundo pero entonces queda libre el Mordor y es curioso porque en muchos capítulos cada tanto te dice hay una sombra oscurece el cielo y es el que todo el mundo se acojona y se acojona del primer al último porque incluso cuando van los paraíbes genera una desesperación total es un pavor yo creo que podríamos plantearnos que el terror que provocan los Nazgul está vinculado a quien los monta que son los reyes corrompidos totalmente vaciados completamente ya por de toda humanidad por por el Sauron entonces haciendo esa analogía que hacemos muchas veces con la tradición cristiana claro es que son demonios son demonios ¿os acordáis? que cae Lucifer y arrastra al resto de los ángeles rebeldes entonces él es el príncipe del infierno y tiene unos demonios secundarios y terciarios los distintos círculos del infierno que recoge Dante ¿verdad? la divina comedia bien en realidad esos esos Nazgul esos espíritus oscuros espectros del anillo son como demonios ya en ellos no hay nada del calor humano pero ese es el pensamiento no puede ser escalofriante ¿no? es que hasta los propios orcos están acojonados de ellos claro hay un vaciado tan grande de todo lo que supone calor humanidad son tan espectro del anillo que su mera presencia su grito joder es como que te pone al borde de lo peor que pueda ser vivir así ser así lo último que quieres es parecerte a uno de ellos por eso también es importante y lo leeremos en su momento el enfrentamiento que va a tener en la batalla de Gondor en la batalla de Minas Tirith ¿cómo se llama? Eowyn ¿verdad? ¿se llama Eowyn la de roja? Eowyn con el Natwool con el rey negro con el rey de rey brujo de ángel eso es exacto con el rey brujo es un momento que conviene subrayar que además se hace sin hacer feminismo ¿verdad? sin hacer feminismo morado en la novela tenemos ese momento maravilloso de Valkyria contra el rey brujo luego también me ha gustado mucho la descripción de este capítulo de ese imperio en decadencia cuando llega Pipín ve una obra majestuosa y está vacía y es que está hasta como si ni siquiera tiene decoraciones lo ve hasta austero ya y cuando explica cómo entran por los pasillos cómo entra por los ciclos y ve las casas que están ya vacías ve que no hay gente y no solo que haya evacuado pero si no es la imagen esa de un imperio en decadencia que él ve lo que pudo haber sido y no va a ser bueno es que está en decadencia es que realmente cuando cuando se produce la guerra del anillo el antiguo reino de Gondor está sin rey lleva siglos sin rey la espada está rota Sauron ha crecido otra vez Osgilias se ha perdido al otro lado del río estaminas Murgul Benisingar Saruman se ha corrompido joder los hombres del sur los corsarios los hombres del este todos ellos se han corrompido los montañeros del sur esos y unos montañeros del sur se han dejado corromper por Saruman es que en realidad hay una cosa en la novela y es que todo invita a desesperar es decir la situación es realmente difícil y sin embargo se van sacando todas a una las bolas de partido en Isengar contra Saruman hay una bola de partido y se saca gracias a los Enns en Rohan hay una bola de partido en el abismo de Henn ya lo veremos se saca en Gondra hay una bola de partido y se saca y aún así está todo perdido y lo que hacen es despistemos a Sauron y marchan todos que lo vimos en su momento hacia la puerta negra entonces sí dejan la vía libre para Frodo que sigue siendo súper desesperada la situación porque Frodo fracasa como dijimos en su momento es que era de esperar yo creo que nadie puede vencer al anillo pero entonces la Providencia interviene y golumizado pues se autodestruye con el anillo entonces es como que joder hasta el raboto de estoro como se suele decir ah bueno y enganchando con lo que decíamos de Denefor que yo no creo que está tan desesperado porque fíjate que en la película no es así pero en el libro las almenadas las encienden ellos entonces y por el lado de Rohan en la película también hacen ver como que que Theoden no quiere ir a a Gondor y que luego poco a poco se va decidiendo pero Theoden desde el principio quiere ir a Gondor a la guerra sabe que va a ser su final entonces creo que aquí no sé por qué han tenido esa necesidad de improvisar eso en la película pero realmente en el libro sí que te da que tienen esa relación aún algo olvidada algo abandonada pero Denefor no había desesperado tanto como para no llamar a a ahora yo creo que el reino está en decadencia pero se siguen sometiendo a una especie de normas o reglas de estado por decirlo así está el reino central está el reino vasallo hay un juramento Theoden debe lealtad a Gondor se juega en realidad su supervivencia en la salvación de Gondor entonces ese sistema articulado medieval de reinos que se integran por vasallaje con uno central que es el capitán de todos etcétera bueno pues se reproduce aunque esté en decadencia se reproduce de hecho en este capítulo que hemos leído hay un momento en que entran creo recordar de distintos reinos y feudos hay momentos de al lado del mar sí que hay un un rey también los hombres del valle de Ringlo detrás del hijo del señor Deborin marchaban a pie 300 de las mesetas de Morthod el ancho valle de Raid Negra el alto Dunrir acompañado por sus hijos Dunlin y Derufin tal 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 hay una serie de reinos feudos condados señoríos todos estos dicen todos estos dicen que traen pocas tropas y es porque tienen que dejar tropas porque están los torsarios en el sur que luego Aragorn es el que va con el rey de los muertos y luego llega con esa zona pero Aminastirid llega con refuerzos de esas zonas una vez los muertos o sea los muertos nunca llegan a Aminastirid los muertos sirven para equilibrar la balanza eliminando a los piratas por decirlo así exacto pero luego entonces los que llegan con con Aragorn son los refuerzos que no han llegado aquí cuando están describiendo que solo llegan 300, 500 no sé qué ahí arrastra todos los que quedan que ya no hace falta que se queden en el sur protegiendo esa zona pero esto en la película es distinto sí que bueno que entiendo que para simplificar en la película al final dentro del malo esto no es de lo más grave que han hecho igual creo que decidas a Megara piensa que la película claro lo hace Pimpin que lo hace que es amagracioso eso le damos más utilidad quizá al personaje un poco de papel le dan también sí y también queda más bonito cuando llegan a la gordin diciendo las amenadas prenden entra adentro y dice ah pues Rojas responderá sí sí o sea es entiendo que la película al final necesitas estos ganchos y eso sí que esos ganchos claro claro bueno pues no sé si queréis comentar algo más hombre la marabuconada del hijo de Béregol de elegir a Pimpin le dan la vuelta no sé qué y Pimpin claro que es un tú que somos los más aburradores de toda la comarca y los más altos de todos ellos le dice hombre tú puedes intentar lo que pasa es que yo me deje que es simpático el encuentro con el hijo como ven la ciudad, las explicaciones que se van recibiendo sobre cómo se vive allí a mí me gusta mucho el juramento de vasallaje que hace a Denethor que es el que va a permitir en última instancia, si no me equivoco, es el vasallaje de Pippin a Denethor, el que en última instancia permite salvar la vida a Farahur, creo recordar ¿verdad? Sí, sí, sí porque además conoce al hijo de sí, exacto y entonces todo eso le permite estar bastante entrado en la guardia le dejan entrar a otros sitios a mí lo que me gusta es cuando Gandalf dice que no se lo impidió, porque los actos generosos no han de ser reprimidos por fríos consejos eso tengo marcado, ¿verdad? Sí, lo tengo sufrido antes qué bonito esa frase, ¿verdad? porque además en la película lo ponen como que a Gandalf no le parece bien, en cambio aquí es como no, no, te ha salido adelante, es tu papel los actos generosos no conviene ponerles freno por cálculos fríos bueno, te ha salido esa generosidad de tu hijo murió por defenderme tú pareces un gilipollas, pero yo te ofrezco mi espada, me has despreciado, pero aquí te ofrezco mi espada, mi lealtad de Hobbit está muy muy simpático eso al final yo creo que la trama es ese juramento de vasallaje a un hombre que ya está en caída que va a terminar sus días no en su sitio, sino que va a terminar en su sitio va a terminar sus días por debajo de donde debía estar, que también es triste ¿verdad? haber sido el senescal participar en la guerra del anillo y terminar tus días por debajo de aquello que se esperaba de ti bien, pues cuando termine por debajo de lo que se esperaba de Denethor e intenta inmolarse y quemar a su hijo todavía vivo en la pira que en última instancia salva al hijo es Pippin, que es el que permite avisar a Gandalf y demás para evitar la muerte de Faramis es que esto hay que decir porque la verdad es que dice recuérdalo, pues ahora has prestado juramento de feria a su servicio no sé qué impulso o qué te motivó o qué motivo te empujó el corazón o la cabeza pero hiciste bien no te lo impedí porque los actos generosos no han de ser reprimidos por fiel consejos lo titulo como vio y al mismo tiempo lo divirtió quizás habías un poco de luz a Denethor en ese momento tan oscuro que diga, mira, el tío este que no levanta ni cuatro palmos de suelo está dispuesto a morir en pago por lo que hizo Boromir en pago por lo que hizo Boromir por él, sí, sí no, yo por mí nada a mí sobre todo resaltar pues eso, a veces el famoso una imagen vale más que mil palabras pues aquí se ha visto que en dos imágenes haces 20 páginas porque al final pero y sí que es verdad que dentro de las cosas que hiciera mejor o peor Peter Jackson creo que está muy conseguida la descripción de de Minas Tirith la ciudad, la ciudad, ¿verdad? está muy conseguida la película, sí el Espolón, los siete círculos la ciudad ciudadela, la ciudad fortaleza está muy conseguida sí, sí, sí yo creo que sí que igual que que se le reconocen fallos hay que reconocérselo pues cuando tiene cuando tiene aciertos y bueno es un gran capital todos son buenos capítulos pero en todos hay enseñanzas hay cosas aquí conocemos también mucho de la es un capítulo muy que el protagonista bueno, pues se llama El Minas Tirith ¿no? el protagonista es la ciudad la propia ciudad es su decadencia es el reflejo fijaros que dice fuera vive poca gente en los llanos pero es que dentro también o sea, es un reino ya casi desértico ¿no? bueno, están están agotados están agotados de años y años de caña pero lo bonito es lo bonito es que es una ciudad que es vista desde vista desde fuera vista desde un desde un extranjero que sería un hobby y de una ciudad que eso y la describe dice ¿cómo es la ciudad? y al final la describe con los ojos de pipi sí sí, sí una ciudad imperial que ha venido a menos es una ciudad imperial que se viene abajo es así es así es Barcelona es una ciudad de puta madre convertida en un jodido estercolero de mierda pobre Barcelona qué bonita es qué bien ubicada está y qué desastre tiene encima pero bueno yo creo que todas las grandes ciudades europeas ahora mismo están en desastre total están todas desastradas están todas desastradas otra cosa que también se me olvidaba que quería comentar de Pipin es que Pipin como no conoce nada de la ciudad cuando ve el árbol blanco dice ¿qué hace un árbol ahí podrido y muerto en el resto en el punto más importante? y luego habla con él y le dice si en vez de estar con tonterías robando los huertos y eso hubiese estado leyendo y aprendiendo sobre el árbol es verdad que se lo dice dice ahora tendría mucho más conocimiento y me preguntaría son tantas tonterías y es que lo del árbol es bueno hay que hacer estos matados con este árbol hecho mierda además es que es eso que Pipin es lo más ingenuo tranquilo porque hasta Merry es más atento pero Pipin ha ido cayendo de sitio en sitio sin saber qué le tocaba hacer sin saber lo que estaba oído y bueno me ha tocado esto y yo sigo y tú mira que lo primero que hace cuando vas a hacerse soldado de Gondor que es lo que piensa cuando come esta gente y la taberna dice ¿dónde está la taberna y cuándo se come? Pipin a día de hoy si existiera a día de hoy iría en chándal gorra con una riñonera y sería un fumet va por la vida arriba y abajo ¿dónde me caigo ahora? aquí me caigo aquí es donde se sale sí así ¿dónde es jaroteo? ¿dónde es jaroteo? es que el vos solo buscas ah que hay una taberna vámonos oye pásame esa hierba hermano y ya está así que no hace nada mal el puto Pipin pues nada señores ya el filo de la medianoche solo deciros que nos mantengamos fuertes en Minas Tirith y que le den por culo a todos los que campan por los campos de Pelero muy buenas noches a todos muy buenas noches a todos Gracias por ver el video.